hola a todos en el día de hoy vamos a resolver una pregunta que es bastante frecuente en el personal de salud si se puede administrar prevenar 13 con las otras vacunas conjugadas meningocóxicas la respuesta es sí se puede administrar prevenar 13 en conjunto con imenris prevenar 13 en conjunto con menactra prevenar 13 conjunto con menveo sin embargo que no dice la última edición del red book no se puede administrar prevenar 13 con menactra en pacientes con VIH y o asplenia acá mismo les dejo la referencia y el número de página del red book donde hacemos referencia a esto muchísimas gracias